¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás? Cuéntame esta nueva etapa, como galán, villanón... ¡El instructor! No, estoy contento, compadre, muy contento. Siento que soy como un niño chiquito, así con juguete nuevo. Sobre todo porque me gusta mucho el personaje. Me motiva a levantarme cada mañana a las 7 y media de la mañana a ir a llamado o aquí en foro. Porque el personaje es muy encantador, es muy pícaro, es muy... Se parece mucho a Adrián Dimonte, la verdad. ¿Por qué crees que me escogieron a Fabobiano? No, pero si es un güey que tiene una sonrisa en el rostro y manipula... Bueno, yo no soy manipulador, pero este Bobby sí manipula. No, cuando lo empecé a leer y a subrayar sus textos, yo decía, Adrián, eres tú. Es que lo escribieron para mí. Sí, o sea, yo decía, Adrián, es la primera vez que yo veo un personaje que literal eres tú. Está padre, está padre. Pero está muy divertido. Estoy muy contento, la verdad. Me visten súper padre porque ahora con los calores que está haciendo y me visten con poca ropa. Como le canta. Yo soy muy contento. Eso es un verdadero challenge para mí porque soy muy recatado, como ustedes saben. Sí, claro. Pero, y me cuesta, me cuesta quitarme la camisa. Mucho. Pero la verdad es que estoy muy contento, sobre todo compartir escena con tan grandes actores, ¿no? Como Ferrara, como Fierro, Peniche, Rufo, la señora Susana. La verdad es que es padre porque digo que esa es mi escuela. O sea, ahora entra a escuela. Ahora es mi curso escolar, de la manera que yo la veo. Yo no voy mucho, pues, a cursos ni nada de eso. Yo aprendo. Acá tengo mi propio método de ir a la escuela y es grabando, es trabajando. Porque me fijo mucho en los actores ya con trayectoria de 30, 40 años. Ellos son los verdaderos maestros, ¿no? O sea, nosotros tenemos, como actores jóvenes, tenemos que ir ahí para aprender y no para creernos que somos la última Coca-Cola. Entonces, por ese lado tengo el chip diferente y me ha ido muy bien gracias a eso. Muy agradecido con Televisa, que ha sido mi casa por los últimos tres años y me encanta estar acá. Con México, con el público, con toda mi familia, pues, con ella, que siempre está ahí conmigo para apoyarme. Y, pues, la verdad, muy padre, muy padre. Pinedo, que gracias a mí me dio la oportunidad esta y pensó en mí. Adrián, imposible no preguntarte, ahora sí que diste un poco, mucho de qué hablar cuando opinaste sobre Pablo Light. ¿Sigues pensando lo mismo? Mira, no es que siga pensando lo mismo. Pero, claramente, cuando vimos las imágenes del video, pues, a mí me dolió un poco. Me indignó. Dirán, pues, no eres nadie. Pues, sí, pues, soy una persona y tengo mi opinión y la expresé. Es que igual, o sea, nos pusimos a pensar en que mi abuelito falleció. Pues, claro. O sea, no falleció inmediato, pero también un golpe. Fue producto de un golpe de alguien más joven. Este, mi abuelo en Cuba falleció por un, nadie le dio un golpe, pero se cayó. O sea, que se cayó hacia atrás y pum, y le pasó lo mismo, muerte cerebral. Entonces, mi papá tiene 56 años. O sea, de 56 a 63, no hay mucho. Entonces, yo dije, ah, cabrón, o sea, cabrón. Desde pequeño siempre me han enseñado que a las mujeres, pues, ni con un pétalo. Y a las personas mayores, pues, tampoco. Entonces, las personas mayores muchas veces, pues, se han vivido tanto que ya están como, son medio irreverentes y no tienen filtro y son enojones, son enojones. Lo que no vimos en la película de, oh, o sea, el viejito ahí. ¡Vete! Entonces, digo, pues, uno no puede ponerse en ese plano, ¿no? Entonces, por eso me indignó un poco y puse el post. Ahora, ha pasado tiempo y más que nada, lo que siento, sentimos mucho es que dos familias están destruidas por ese momento de rabia, ¿no? Entonces, digo, le deseo al compa que salga de la mejor manera posible, sobre todo pensando en su familia, que merece amor, que merece, pues, paz. Y esperemos ahora que el proceso judicial, pues, le vaya de la mejor manera posible, o sea... Sí, porque no es solo él, también está el esposo, están los hijos. Y uno como mujer se pone en el papel de la esposa y dice, qué difícil tener que estar viajando a Miami, teniendo hijos pequeños, tener que ver al esposo esposado, o sea, es difícil. Y luego la otra familia, pues, perdió a un familiar, igual hay alguien enterrado. Entonces, digo, pues, no tengo nada que decir más que eso, ¿no? Que, puta, mucha paz y mucho amor, la verdad. Y sobre todo a mí, a mí me deja una enseñanza todo esto, y es que yo tampoco tengo un carácter muy fácil que digamos, o sea, pues, soy bastante enojón igual, pero nunca se puede llegar a ese extremo de irse físicamente, agredir a alguien físicamente, o sea, es como un no, no, nunca. Gracias, chicos. Gracias.